México, Cancún, Quintana Roo, la 73ª reunión de la IATA, reunión mundial, 24 años, señal que no se realizaba en nuestro país. ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿A qué vienen las aerolíneas mundiales a reunirse, a plantearse los nuevos retos? Tuvimos la oportunidad de platicar con Andrés Conez, el capitán de Aeroméxico. Esta es la charla. A continuación. Estamos muy contentos de que México sea el país anfitrión, como tú lo señalabas, 23 años después de que se hizo en 1994. Y hoy tenemos un país muy distinto. Recordemos que en 1994 fue el año NAFTA, cuando fue nuestro primer tratado de libre comercio. Hoy como país tenemos la red de tratados de libre comercio más extensa del mundo, con 45. No figuramos entre los países más visitados del mundo. Hoy, a 23 años, somos el séptimo país más visitado. Y este proceso de desarrollo, de crecimiento, particularmente en el sector turismo, se ha logrado mucho también por el esfuerzo de muchos sectores, pero lo que han invertido las aerolíneas. Realmente, en nuestro caso en particular, pasamos de tener, hace más o menos en 2007, 10 años, de tener 100 aviones. Hoy tenemos más de 130, un crecimiento importante. Aviones muy modernos, los más modernos del mundo. Estamos todos los días esforzados por ser una aerolínea de clase mundial, para promover, pues no solamente el crecimiento, que es muy positivo, de todos los empleos en la industria, de conectar mejor al país, el unir mejor a México con el resto del mundo. Andrés, sobre lo que estás platicando y las particularidades que tuvo esta reunión. Hablaron de tráfico de personas, cómo puede hacer la industria luchar contra el tráfico de personas. También platicaron sobre el tema de infraestructura. Hablaron sobre todo lo que está en la regulación, los cobros de impuestos de los gobiernos hacia las aerolíneas, los slots. ¿Cuáles son estos ángulos de trabajo que se dan en este tipo de reuniones? Bueno, la agenda es súper extensa. Esto señalabas más algunos otros, pero quizá, a ver, yo caracterizaría lo que sucedió en esta reunión por un tema de lo que comentaba. Siempre tratamos cada año de tener un tema particular en cuanto a cómo puede apoyar la industria más allá de conectar a las personas y brindar nuevamente fortalecer la relación entre los países. Entonces, ¿qué más podemos hacer como labor social para tener un mejor país, un mejor planeta? En esta ocasión fue el tráfico de personas, que desde mi punto de vista quizá es de los problemas más importantes que enfrenta la humanidad. Se habla de cerca de más de 40 millones de personas que son traficadas y puestas a trabajar ilegalmente en muchos países. Y de lo cual también Aeroméxico va a hacer un esfuerzo para evitar que eso suceda. Hablamos también de temas, por ejemplo, ahora que está la prohibición de los dispositivos electrónicos en cabina, desde el punto de vista de la IATA, reconociendo que siempre se puede hacer mejor el tema de la seguridad. Tenemos los estándares más altos de seguridad, pero que pudiera haber un riesgo. No creemos que la mejor forma de atender ese riesgo sea prohibiendo las laptops y los iPads en el avión. Hay otras formas preventivas de hacerlo. Los aeropuertos pueden invertir en rayos X, que es una tecnología que ya existe para detectar ese tipo de cosas. Se puede hacer, por ejemplo, rastreo canino en algunos quizá equipajes seleccionados. O sea, el chiste es tener esta prevención de seguridad, pero que es inteligente. Que lo sienta menos el pasajero, pero que al mismo tiempo sea más seguro. Y vamos a trabajar con las distintas autoridades en el mundo para que eso suceda y no tener que incomodar al pasajero cuando le prohíbes, por ejemplo, llevar este tipo de dispositivos. Y finalmente, también tratamos en esta ocasión particular los avances en materia de protección al medio ambiente. Todo el sistema de Corsia que fue aprobado el año pasado va muy bien. Muchos países, incluido México, se ha adherido a este tratado de Corsia, que lo que hace es limitar el número de emisiones que hacemos las aerolíneas para proteger al medio ambiente. Aquí Aeroméxico también juega un papel fundamental porque por los esfuerzos de modernización de flota, hemos reducido la emisión de contaminantes a la atmósfera en los últimos 10 años en cerca de 30%. Y seguimos comprometidos con dejarle un mejor planeta a nuestros hijos. Andrés, estamos platicando con Andrés Conesa, director general de Aeroméxico. Cuéntanos cómo va la aerolínea, este convenio que se tiene con Delta, el gran flujo que vas a tener con rutas hacia Estados Unidos. ¿Cómo va caminando todo ello? Bien, arrancamos este año, hubo, estuvo movido, tuvimos cambios importantes, variaciones en el tipo de cambio, que en una empresa como la nuestra, en el sector de la aviación, pues tiene, digamos, un impacto importante al cual hay que ajustarse. Entonces, respondimos, por ejemplo, bajando algo de capacidad, particularmente en los aviones más pequeños, en los guías regionales, los 145. Y al mismo tiempo también, con la alianza con Delta, vemos oportunidades de crecimiento. De hecho, anunciamos recientemente nuevas rutas. Tenemos la nueva ruta a partir de finales de este año entre la Ciudad de México y Seattle, la Ciudad de México y Portland. Añadimos frecuencias en otros mercados. Estamos también con temas interesantes para brindarle un mejor producto a nuestro cliente, operando con nuestro socio, con Delta, ya en la misma terminal en Nueva York, en la misma terminal en Los Ángeles, que son las mejores terminales que hay en ambos aeropuertos. Y ya, los dos al operar de la misma, pues facilitas la conectividad. Entonces, se ven, digamos, oportunidades en el horizonte. Acabamos de recibir la aprobación hace apenas un mes. Entonces, es difícil para el verano ajustarte, porque ya tenías publicados todos tus itinerarios. Pero después del verano, haremos algunos anuncios de ver qué otras oportunidades hay, que seguro las encontraremos para seguir conectando más y mejor a México con Estados Unidos. ¿Europa, Asia, Sudamérica? Bien, para este verano, producto de la inversión que hemos hecho en los Dreamliners, vamos a tener, por ejemplo, todas las rutas de Europa y todas las rutas de Asia, servidas con este, que es el mejor avión del mundo. Y estamos aumentando frecuencias, por ejemplo, Londres, nos vamos de 5 semanales a diario. Amsterdam, de 4 semanales a diario. En el caso de París, nos mantenemos con el vuelo diario, pero con un avión más grande, pasamos del Dreamliner 8 al Dreamliner 9. Y en Madrid, vamos de 10 semanales a doble diario, a 14 semanales. Asia, en el caso de Japón, de 5 a 7 semanales, o sea, vuelo diario. En Shanghái, de 3 a 5 semanales. Y estamos abriendo una nueva ruta a Seúl, a partir de la primera semana de julio, que va a tener tres frecuencias, uniendo sin escalas, Seúl, Ciudad de México, y de México hacia Seúl, con una escala en Monterrey. Andrés, ¿cómo conviven con la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? ¿Te apoyas en otros aeropuertos, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Ocacapulco, no sé, el propio Cancún? ¿Cómo conviven con eso? Sí, el Aeropuerto de la Ciudad de México lleva con este grado de saturación ya algunos años, no es nuevo. Y lo que hemos venido haciendo poco a poco es desarrollar otros hubs. Entonces hoy tenemos una operación muy importante en Monterrey, tenemos también una operación importante en Guadalajara, y lo que hemos hecho en la Ciudad de México, producto de que no hay más slots, pues es meter equipos más grandes. Entonces, esta estrategia de, por ejemplo, no operar los aviones de 50 pasajeros y sustituirlos por aviones de 100, el Dreamliner que sustituye al 767 tiene 25% más de capacidad, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, tratar de, para ofrecer más asientos en el mercado desde la Ciudad de México, sustituir cada vez más por equipos más grandes y crecer con los equipos más chicos fuera de la Ciudad de México. Andrés, por último, eres un conocedor, te ha tocado, de hecho, trabajar en la parte de la Secretaría de Hacienda, y un tema que me interesa mucho desde tu trinchera, que estás en la parte de la iniciativa privada, eres un empresario, eres conocedor, ¿cómo ves a México? ¿Qué te preocupa de México? ¿Y cómo ves? Un primer trimestre bueno, pensamos que se iba a derrumbar con la llegada de Donald Trump, no fue así, la economía sigue creciendo, el tema de la inflación está un poco descontrolado por la cuestión de los energéticos, pero ¿cómo lo ves? Yo soy optimista, la verdad hay que trabajar muy duro, hay muchas cosas que hacer, hay mucha tarea pendiente, creo que se ha avanzado mucho en los últimos años, ha habido profundas reformas estructurales, quizá la parte de la implementación de esas reformas ha sido un poquito más lenta, pero no tengo la menor duda de que en el mediano y largo plazo, tanto la reforma energética, la reforma educativa, los cambios importantes que se han logrado recientemente van a tener un impacto importante, creo que esta incertidumbre respecto a la negociación del Tratado Libre de Comercio con Estados Unidos, pues le ha pegado a nuestra moneda, pero por supuesto que hay que adaptarlo, tienes, por ejemplo, no existía el comercio electrónico en 1994, hoy existe, no podía invertir el sector privado en energía, hoy lo puede hacer, ese tipo de cosas hay que incorporarlas, pero México es muy importante, es muy importante para Estados Unidos, es muy importante también para Canadá, y yo espero que de esta negociación salga un ganar-ganar para los tres países que nos den más oportunidades de inversión, más oportunidades de crecimiento, entonces hay que hacer las cosas con disciplina, creo que como se ha logrado, creo que la Secretaría de Ciudad de México ha tenido un muy buen manejo de las finanzas públicas, recientemente se ha visto ya superávits primarios, hemos visto ya la razón de deuda PIB caer, y eso va a ayudar también para que le ayude al Banco de México a contener la inflación, que tengamos también un entorno más positivo para el desarrollo de los negocios, y hay que creer en México, creo que tenemos un país de primera, tenemos a la mejor gente, los mexicanos, a veces ahora con toda esta discusión de lo que pasó en Estados Unidos, yo lo he tratado de hacer cada vez que tengo una oportunidad en foros como este, tenemos una población muy joven, menor de 30 años, muy educada, o sea aquí en México tenemos cerca de 100 mil ingenieros que se están graduando todos los años, yo con orgullo por ejemplo en nuestros aviones, que tenemos ahora el nuevo avión de Boeing, el MAX que vamos a recibir, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero gran parte de la tecnología de este motor se desarrolló en Querétaro, que allí tiene una planta con ingenieros mexicanos, entonces tenemos la capacidad de ser los mejores del mundo, y hay que creérnosla, y hay que ir con todo, y hay que ser pacientes, no es un tema de un año o otro, pero creo que lo podemos lograr. Es la charla que tuvimos con Andrés Conesa,